En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Instituto Tecnológico Superior de Coaxacoalcos festejó esta fecha donde los alumnos realizaron la exhibición de varios materiales que pueden ser reciclados y darles un mejor uso. Alfredo Carrasco Francisco, encargado del Departamento de Gestión Ambiental del ITESCO, declaró que el objetivo principal de estos eventos es concientizar a los jóvenes para el cuidado de su entorno, pues este será en el que también habitarán sus hijos. El objetivo principal es concientizar a los jóvenes que van a hacer el mañana de nuestro México, entonces debemos empezar a sembrar una semilla de sensibilización y concientización dentro de ellos para que preserven y cuiden nuestro medio ambiente. Por su parte, la regidora con la Comisión de Educación, Mirna García Avalós, dijo que en las diferentes instituciones educativas se mantiene convenio con algunas empresas para intercambiar desechos reciclables por equipos computacionales, además de que esto permite disminuir el problema de la basura que se genera en diferentes puntos de la ciudad. La mayoría de las instituciones sabemos que con las empresas, si tú llevas ciertos reciclados, si reciclas PET, si reciclas aluminio, todo lo que recicla es cartón, hay muchas empresas que, digo, aparte de que beneficias al medio ambiente, ellas te benefician otorgándote computadoras o determinada cantidad que tú entregues a estas instituciones. Cabe mencionar que a lo largo de esta semana, el ITESCO realizará diversas actividades para la preservación y el cuidado del medio ambiente. Julio Escobar, Más Noticias.